Continuar con más de nuestro programa y algo o alguien que también sufre son los animalitos, ¿verdad doctor? ¿Cómo estás? El doctor Jorge Sanabria está con nosotros y nuestras mascotas también sufren al momento del famoso, la famosa quema de año viejo, ¿verdad? Así es, así es, como mencionabas, es una tradición, es una tradición que, bueno, que es muy bonita, pero hay que tener muchos cuidados, desde los niños y como siempre yo digo, nuestros niños peludos, los consentidos de la casa, hay que tener mucho cuidado. ¿Sufren los perros, los gatos, sufren todo o más sufren los perros? Recuerden que los gatitos en cierta forma sí sufren, pero tienen más independencia, entonces tienen un lugar, se meten un lugar debajo de la cama, en un clóset, en algo que se sientan protegidos y la pasan un poco más calmado, son menos ansiosos, igual tienen miedo, pero como que son más controlados en sus reacciones, pero los perritos tienen un poquito más de ansiedad y comienzan a haber un poco de accidentes. Recuerden que el problema en sí no es el ruido, no, es el cambio de sonidos, que de repente estás tranquilo y boom, es como nosotros, o sea, cuando de repente estás... Te vas a hacer un prevenido. Te vas a hacer un prevenido y te asustas, ¿no? En ellos, nosotros por lo menos sabemos que es una situación de un juego artificial, sabemos que no es que va a pasar nada, ellos no saben que es lo que está pasando. Claro. Entonces, esta situación es la que produce el miedo y la ansiedad. Podemos poner tal vez algodón en los oídos. Podemos poner ambientes regulados, podemos poner algodón para evitar ese aumento de sonidos. Que suele tanto ese cambio de... Pero más que nada, lo más recomendable es poner un ruido constante, ¿sí? Es como yo siempre lo menciono, como cuando uno entra a una discoteca. Entonces, inicialmente te molesta, ¿sí? Te molesta el ruido, pero vas acoplando y en esta situación la vas adaptándote al sonido. Entonces, si le das un cuarto... ¿Puedes bajar un cuarto con radio? Con radio, televisor. Entonces, puedes comenzar desde temprano y con la radio a un volumen enorme. Después vas pasando las horas y vas subiendo un poquito, subiendo un poquito. Entonces, vas adaptando el ruido. Y ahí este lugar donde lo estoy preparando y lo estoy manteniendo, ¿debe de tener las ventanas cerradas? Definitivamente. Con aire acondicionado, entonces, el perrito. Es preferible, sí. Y si no tengo, ventilador. Sí, obviamente no vamos a meterlo en un cajón, ¿no? Pero un cuarto, obviamente, no es que... Por la ventana cerrada no es que va a acabarse el oxígeno en cuestión de un día ni de dos días. Entonces, aquí lo importante es que trates de controlar el ambiente. Y obviamente también que tenga un lugar donde él se sienta protegido, ¿sí? Por ejemplo, como te mencionaba, un clóset de repente abierto y que se meta y este se sienta protegido. Porque para él está pasando algo malo. O sea, para él no sabe qué es lo que está pasando. Y peor aún, la actitud de coger, de abrazarlo, de protegerlo. Porque a veces pasa así. Que lo cogen, lo abrazan, lo tienen protegido. Entonces, está escondiéndole. El dueño le emana este miedo. Sí, está pasando algo. Nos va a pasar algo. Entonces, lo comienzas a reforzar el miedo hacia el sonido, ¿sí? Entonces, pero nosotros estamos tranquilos y le decimos, no, no pasa nada. O sea, hacemos nuestra vida normal. Como que no pasa nada. Y dependiendo de la raza, ¿afecta más? Sí, generalmente las razas falderas son un poco más nerviosas, ¿sí? Las razas falderas porque siempre han sido más protegidas. Digamos, como que uno las protege. Entonces, tiende a afectarse más. Pero también hay razas grandes que definitivamente se alteran mucho. Hemos tenido casos que han roto paredes de vidrio o puertas de vidrio. ¿Telas metálicas? De las metálicas. Las mismas puertas de madera las destrozan por estar rascando, rascando. Sí, hemos tenido accidentes de perritos cortados. Perritos que se han perdido todas las líneas de las uñas. Ah. Entonces, por estar raspando, raspando. Inclusive, puede ser un momento donde los perros inclusive se pierden. Definitivamente. Porque quieren salir desaforados. Pensando que en la casa, sin embargo, se encuentran con calagullas afuera. Se pierden en todos lados y te pierden. Entonces, es importante que nosotros tengamos identificado a nuestra mascota. Pongámosle un collar con un nombre, con teléfono. Porque dentro de la ciudad, ahí fuera, a veces muchos salen a la playa y llega a pasar esto. Se asusta y ve la forma como escapar. Va a hacerlo. Y después vamos a... Pero ese no es un lugar al que está acostumbrado. Exactamente. Y no sabes a dónde correr. ¿Y los tranquilizantes? Los tranquilizantes son de cuidado, se pueden usar, pero siempre guiados por el médico veterinario. ¿Sí? Siempre tiene que estar guiado por el médico veterinario porque si no, hay medicamentos que pueden disminuir la frecuencia cardíaca. Y si nuestro perrito tiene una afección cardíaca, puede producir un accidente. Entonces, necesitamos que sea el médico veterinario que guíe y que pueda dar la dosis adecuada y el medicamento adecuado para nuestra mascota. Si tratemos de no... Ay, ¿qué le diste a tu perrito? Ay, yo le di a esta pastilla. Ah, dale también. Si, no. Que sea el médico que siempre está viendo que le pueda medicar. Y dependiendo de la raza, la dosis que se le da. Claro, definitivamente. Dependiendo del peso, más que nada. La raza, en general, el peso le vas dando la dosis. ¿Sí? Eso es importante saber. O sea, a veces en una persona te dicen, ok, hay un promedio de peso en las personas. Adultos, niños, cambian así. Pero en las mascotas, hay de chihuahua hasta un granonejo. O sea, de medio kilo hasta 60. ¿Y qué pasa con las que están preñadas? Por ejemplo. Definitivamente tienes que elegir la medicación adecuada. ¿Sí? Y hay un médico que tiene que elegir y tiene unas opciones. Y sobre la situación va a tomar la decisión. Pero recuerden que es la última opción. ¿Sí? Es la última opción de llegar a medicarlo. ¿Sí? Porque la medicación no dura el tiempo mágico de que cuando comenzó la fiesta y se acabó. Una medicación que produce sus estragos también. Aparte que debería de dársela antes también. Porque no solamente a las 12 le vas a dar cuando ya... Ya ahí no le hizo nada y al otro día... Al otro día es que está dormido. Toqueada todo el tiempo. Entonces, por eso es importante el control y el monitoreo del médico veterinario que te dice desde qué tiempo comienzas a darle quizás desde dosis bajas hasta que ya llegas a la hora cero. Que lo bueno es que en cierta forma sí ha bajado los niveles de prender... De sonido. Sí. O sea, de juegos artificiales antes de la fiesta. Claro. Yo me acuerdo cuando era pequeño desde octubre estaba... Claro. ...preventando cohetes y todo eso. Ahora por lo menos es dos días, un día antes. Ahora, doctor, para concluir que no es bueno, no es sano, no es recomendable dejar solo los perritos en la casa. Pero hay gente que sale de viaje, que no los puede llevar y los deja en casa. ¿Qué pasa con ellos? Bueno, es importante que no dejar objetos de vidrio, no dejar objetos que por ansiedad o por miedo puedan romper y puedan hacerse daño. Que esté en un lugar donde pueda... que no se pueda lastimar. Dejar siempre algo como... A veces yo digo, o sea, compro un cartón grande como estos que venden para cocinar. Dependiendo del tamaño de tu mascota. Para que le hagas una especie de cueva. Ya. Sí, porque es la forma donde se van a sentir protegidos. Sí, en un ambiente que ellos mismos van a estar controlados, entonces saben que van a estar ahí. Van a pasarla mal, van a tener miedo, van... Sí, lastimosamente va a ser así. Si es que en el barrio o en el lugar... Claro, va a sonar duro, ¿no? Pero en todo caso, tratemos de darle ese ambiente que él se siente un poco seguro. Y lo mejor, y lo mejor es que tratar de ser conscientes de que esto puede afectar, desde lo que mencionaba el mayor Peña, desde las quemaduras, de los niños, hasta accidentes muy graves, hasta con nuestros perritos. Entonces, que bajemos el nivel de que si compramos 100, compremos 20. Claro. Vamos a ir acoplándonos a esa medida, sin duda creo que vamos a ir mejorando las cifras en el tema con relación a los juegos pirotécnicos. Muchísimas gracias, doctora. Gracias a ti. Igualmente. Vamos a contarles a todos ustedes que se están buscando... Gracias. Gracias.